Señor, congregados en su nombre precioso, muchas gracias le damos al Señor por este tiempo precioso que vamos a tener en este lugar. Él ha venido para escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos. Él ha venido para bendecirnos a cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Le pedimos que tome el gobierno de cada uno de nosotros, que nos ayude en la alabanza, en la adoración. También queremos que bendiga a nuestros hermanos que aún vienen en camino, que los proteja de todo mal, de todo peligro. La gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. El Señor bendiga a aquellos que nos vendrán en esta tarde por diferentes motivos, por diferentes razones. El Señor conoce el corazón de todos nosotros. El Señor bendiga a aquel que está en su casa enfermo, a aquel que está en su trabajo, a aquel que ha salido de viaje, el Dios del Cielo, tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos bendiga grandemente en esta tarde. Desde su siervo, nuestro pastor, pasando por los diáconos, los sugeres, los músicos, los coristas, los sonidistas, los grabadores y todos nosotros, cada uno de nosotros, nos humillamos ante el Dios del Cielo, nuestro Padre Celestial, que nos ama y nos ha predestinado para estar en esta tarde preciosa, alabando y adorando su nombre en este lugarcito que Él nos ha dado. Gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo. 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 Nuestras manos te enseñan el ánimo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, gran milagro es Cristo en mí. Oh, gran milagro. Oh, gran milagro. Oh, gran milagro. Oh, gran milagro. Es Cristo en mí. Oh, gran milagro. 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 El Señor, bendito es de adoración, oh sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. Oh sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. Oh gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. Oh sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. Oh gloria a su nombre es Jehová y Él, pues ha provisto todo a mí. Oh gloria a su nombre es Jehová y Él, pues ha provisto todo a mí. Oh sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. Oh sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. Oh say, roca bendita es Él, roca bendita es Él, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mis almas Dios. salvado por los siglos de los siglos, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios para siempre, recibe el Señor nuestra gratitud, el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra gratitud, Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él nos da todas las cosas, Él nos ha dado vida, vida en abundancia, Él es quien nos alimenta, Él es quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Muchas gracias, le damos a nuestro Padre Celestial, el Señor reciba nuestra adoración, el Señor reciba también los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al Álfoli, el Señor bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, el Señor bendice cada, cada molécula de nuestro ser, el Señor bendice nuestras vidas a cada instante, en todo lugar, Él nos guarda, nos protege, nos bendice, sus misericordias son nuevas cada mañana, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor, amén, amén, gloria a Dios, Dios, tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda, diremos nosotros, en aquella gran ciudad, Él está. En aquella gran ciudad, Él está, aleluya, el Cordero es la luz celestial, la dimensión es cruzaré, la vida encontraré, yo camino hacia aquella gran ciudad, yo camino hacia aquella gran ciudad, en aquella gran ciudad, Él está, aleluya, el Cordero es la luz celestial, la dimensión es cruzaré, y al final encontraré, yo camino hacia aquella gran ciudad, y al final encontraré, yo camino hacia aquella gran ciudad, Las dimensiones cruzaré y al fin encontraré yo camino hacia aquella gran ciudad. Muy pronto ya, queremos arriesgueré. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, queremos a nuestro rey. Muy pronto ya, queremos a nuestro rey. Aleluya, 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 queremos a nuestro rey. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! Y lo creemos con todo el corazón, veremos a nuestro rey. ¡Gloria a Dios para siempre! Lo creemos. Estamos confiando en sus promesas, que son fieles y verdaderas, reales y verdaderas. ¡Gloria a Dios para siempre! Aquí hay un aviso, dice de la hermana Rebeca Lemus. Muchas hermanas han preguntado cómo ir a donde vive para ir a visitarla, porque está ella una ancianita que se sentaba acá a este lado y está muy enferma. Pero su hija, Rebeca Ramírez, dice que lo mejor que pueden hacer los hermanos que están interesados en conversar con ella es llamarla por teléfono, porque no puede recibir visitas, ella está en un estado en que no entiende lo que le dicen y se entiende más ella por teléfono. Así contestó la hija. Si alguno entonces quiere conversar con ella, con una hermanita, el teléfono va a estar allí en el diario mural, ¿no es verdad? Entonces, para aquel que tiene el interés de conversar con nuestra hermana anciana Rebeca Lemus. Y no ir a visitarla entonces porque ya está muy entrada en año y con problemas mentales en su memoria. Ese era el aviso, hermano. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me dirijo a ustedes para pedir la oración por la abuela de mi hijo que se encuentra hospitalizada por un accidente cerebrovascular. De antemano, muchas gracias. Anita Tobar, nieta de hermana Charito. Les saludo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Pido la oración por un vecino porque los médicos le detectaron cuatro enfermedades y le pregunté si quería que oráramos por él. Me dijo que sí. Él se llama José Ortiz. También pido la oración por mi cuñada porque quedó sorda, entró en depresión y la operaron y quedó con muy poca audición. Que mi Dios le dé paz y paciencia para soportar la prueba y toda su familia. Que Dios le bendiga a su hermana Roxana. Dios les bendiga, hermanos. Se ruega la oración por esta prenda de vestir. Dios conoce el deseo de su corazón, hermana Queralia. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. El Señor conoce cada corazón, cada vida. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha traído en esta tarde preciosa. Para nosotros es un gran tiempo. Entrar por estas puertas no da gozo. Gratitud en nuestro corazón. Señor, hemos venido para adorarle a usted. Para alabar y bendecir su precioso nombre. Y aquí estamos, Señor, haciéndolo justoso. Hemos entrado por estas puertas, Señor. Bajo una gran expectativa de fe. Hemos venido también buscando la palabra. Para que nos hable, para que nos bendiga grandemente. Para que nos enseñe, para que nos corrija a cada uno de nosotros. Venimos entonces con gratitud en nuestras vidas. Y bajo una gran expectativa. Señor, hemos leído también estas notas de necesidad. Padre Santo, aquella persona con ese problema del cerebro. Tu gracia sea con ella, Señor. Tú conoces a esta persona. Tú conoces a su familia. Nosotros no lo conocemos. Nada sabemos. Pero tú conoces cada corazón, cada vida. Señor, hemos leído la necesidad, la nota. Y tú sabes cómo harás con esta persona, Señor. Tu gracia sea allí, tu misericordia, Señor, sea obrando. Padre Santo, sabemos nosotros y creemos. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Señor amado, toma tú el control. Toma tú el gobierno, Señor. Y haz tu perfecta voluntad en esta persona que está sufriendo de su cerebro. A ti le encomendamos, bondadoso Padre celestial. Señor, sé tú tomando el gobierno de esta petición que trae nuestra hermana Roxana. De su vecino, Señor, que tiene problemas de salud. Cuatro enfermedades le han detectado, le encontraron. Señor, nosotros creemos en el único y solo Dios. El soberano, el Dios de la creación. El todopoderoso. Para quien no hay problemas, no hay dificultad para sanar una enfermedad. Tú conoces cada enfermedad, cada espíritu maligno. Le conoces el nombre a cada uno de ellos. Y tú sabes dónde se esconden, Señor. Entonces oramos por esta persona necesitada que ha pedido la oración. Padre amado, haz tú conforme a tu amor, a tu bendita misericordia. Conforme a tu gracia sublime, Señor. Con el vecino de nuestra hermana Roxana. La gracia de Dios sea con él, Señor amado. Bendiciendo ese corazón, bendiciendo esa vida. Ese es nuestro deseo. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por esta prenda de vestir que ha llegado a este lugar. Padre, como dice mi hermana, tú conoces el corazón y la necesidad de esta persona. Nosotros oramos, Señor. Como aquellos días, Señor, en la iglesia primitiva cuando tomaban los paños, Señor, del cuerpo de Pablo. Y lo llevaban donde los enfermos y estos eran sanados. Nosotros no somos Pablo, no somos Pedro. Nosotros, Señor, como ellos, sí, creemos toda tu palabra. Y aquí estamos tirando la fe al campo de batalla. Deseando que tú bendigas esta alma, Señor. Quizás haya una enfermedad. Quizás la persona esté cautiva de algún espíritu maligno. No lo sabemos. Quizás tenga que tomar una decisión. Tú conoces cada corazón, bondadoso Padre celestial. A ti encomendamos al dueño de esta prenda. Para que tú hagas conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti le encomendamos. Amén. 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 Señor amado, vamos a orar con nuestros brazos en alto, Señor. Aquí están nuestras vidas ante tu presencia. El que vino enfermo está creyendo que ahora mismo sanidad divina puede manifestarse en su vida. Todo depende de su fe. Amén. Sanidad divina, dijo tu siervo, Señor, está en cada uno de nosotros. Amén. Señor, tú diste tu vida por nosotros y desplegaste, Señor, todas las bendiciones redentivas. Y ahí están desde aquel día hasta ahora mismo y hasta tu venida, bondadoso Padre. Esperando que nosotros las tomemos con un brazo poderoso de fe. Amén. Las acerquemos hacia nuestra vida. Amén. Conforme sea nuestra necesidad. Amén. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, bondadoso Dios. Amén. Para que tengamos fe. Amén. Y podamos tomar tu palabra, Señor. Tu palabra que no puede fallar. Amén. Amén. La sanidad es nuestra. Amén. Tú la distes allá en la cruz. Amén. Aún hay bálsamo en Galahad para curar nuestras heridas. Así lo creemos. Tú todavía tienes el poder de hacernos libres, Señor. A cada uno de nosotros, al que tiene luchas, batallas, pruebas. Tu brazo poderoso aún es poderoso para levantarnos, para bendecir nuestras vidas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bondadoso Padre Celestial. Coloca fe, Señor amado, en nuestros corazones, para que sanidad divina se manifieste sobre nuestras vidas. Dentro de cada uno de nosotros. Sanidad para el cuerpo, el espíritu, el alma. Donde quiere esté el problema, la enfermedad. Señor, rebelate en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Ahora oramos por tu palabra Señor Tu preciosa palabra Que va a ser predicada en este lugar en esta tarde Queremos que tomes el gobierno Señor De nuestro pastor tu siervo Que lo ayudes Que lo sostengas tu Señor Que le des de tu gracia Y que tu nos hables a través de él A cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo La gracia de Dios El amor de Dios sea con él Sea bendiciéndolo el Señor Desde la mollera, la planta de sus pies A nuestro pastor tu siervo Y que esta palabra Señor Que salga de este lugar Bendiga nuestras vidas, nuestra alma Señor vaya a través de nuestros canales Buscando una tierra buena Enaparejada Para que la simiente de vida Haga vida en cada uno de nosotros También bendiga el Señor Aquellos que estarán viendo Escuchando esta palabra A través de las redes Bondadoso Dios Tu ángel Señor Sea bendiciendo cada corazón Cada vida Donde quiera que esté Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Aleluya Amén Amén A ver denle un gran aplauso al Señor Para que nos demos ánimo Mucho ánimo Estamos contentos Estamos agradecidos con nuestro Dios Con nuestro Redentor Recibiremos su palabra Diciendo Fue la gracia de Dios Que a mi vida vino un día Fue la gracia de Dios Que a mi vida vino un día Cuando nada era yo Su amor se manifestó Fue la gracia de Dios Que entre muchos me escondió Para caminar en la luz Para caminar en la luz De la gracia de Dios Las puertas me han caído En lugares de lejos Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sufrir me ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído En lugares de lejos Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sufrir me ha sido La gracia del Señor Por la gracia del Señor Por la gracia del Señor De los hijos de Dios De los hijos de Dios Por la gracia del Señor De los hijos de Dios Las puertas me han caído Las puertas me han caído Por la gracia del Señor Las puertas me han caído En lugares de lejos En lugares de lejos En lugares de lejos Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sufrir me ha sido La gracia del Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo, te damos gracias Por habernos dado vida Por habernos dado salud Por habernos dado el tiempo Padre Para congregarnos Y estar juntos sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús Somos más que agradecidos Porque tú nos has cuidado Tú nos has fortalecido Y aunque nosotros humanamente Cometemos errores y fallas Pero con todo tú estás parado Al lado nuestro Permite que cada hermano y cada hermana Que aunque veamos nuestra falla Aunque veamos nuestros errores Nos paremos del lado tuyo Padre Tú que no cometiste nunca Tú que no cometiste nunca ni una falla Tú que no cometiste ningún error Que está dispuesto Señor Que está dispuesto Señor A perdonarnos Y que nosotros estemos también confiando Y creyendo Que llegará un momento Que tú sacarás todas esas cosas Que nos están estorbando Padre Te damos las gracias Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la alabanza Y ahora Señor permítenos Entrar a tu palabra Que tu palabra es viva y eficaz Y es más grande que Una espada de dos filos Que disierne y corta Todo mal pensamiento Y saca todo lo que nos estorba Te amamos y te bendecimos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a abrir una escritura Bien conocida Para algunos que nos quizás O que nos conocen bien Vamos a leer Proverbios 31 Proverbios 31 Versículo 10 Amén Leemos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras preciosas El corazón De su marido Está en ella confiado Y no carecerá De ganancias Le da Ella bien Y no mal Y todos los días De su vida Busca lana Y lino Y con voluntad Trabaja con sus manos Es como un ave De mercader Trae su pan De lejos Se levanta Aún de noche Y da comida A su familia Y raciona A sus criadas Considera La heredad Y la compra Y planta viña Del fruto De sus manos Ciñe De fuerza Su lomo Y esfuerza Sus brazos Ve que Van bien Sus negocios Su lámpara No se apaga De noche Aplica su mano Al uso Y su mano A la rueca Alarga su mano Al pobre Y extiende Su mano Al menesteroso No tiene temor De la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida De ropas Dobles Ella Se hace tapice De lino fino Y púrpura En su vestido Su marido Es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Y hace tela Y vende Y da cintas Al mercader Fuerza Y honor Son su vestidura Y se ríe De lo porvenido Abre Su boca Con sabiuría Y la ley De clemencia Está en su lengua Considera Los caminos De su casa Y no come El pan de balde Se levantan Sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También La alaba Porque muchas mujeres Hicieron el bien Más sobre tú Sobrepasas a todas Engañosa En la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa Será alabada Darle Del fruto De sus manos Y alábenla En la puerta Sus sello Señor Te amamos Y te bendecimos Y te damos las gracias Porque estamos En una hora De una gran Expectativa Señor El mundo Está celebrando Este día Como un gran Acontecimiento Los negocios Se han multiplicado Los ricos Se han hecho Más ricos Señor A bienestar De este evento Y te ruego Señor Que Al mirarnos Nosotros Aquí Alrededor De tu palabra Lo rico Esté En nuestro corazón Y lo hermoso Esté En el testimonio Que tengan Los demás De nosotros Y que Que nuestros hijos Darán testimonio De que una madre Nunca se quedó Atrás Sino que siempre Dio el todo Por su hijo Y también Esta madre Nunca Habló Mal de su marido Y frenó Su lengua Para que Su testimonio No fuera Manchado Te damos Las gracias Este es Un día Especial Y Yo no sé Cómo lo voy A hacerlo Pero estoy Aquí en tus manos Para que tú Hables a nuestros Corazones Te lo pedimos Por tu palabra Y por tu gracia En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomen asiento Son las 8 10 Quedé El Miércoles No vine A reunión Porque Aproveché De que Mi hermano Segundo González Iba a estar Haciendo un trabajo En mi casa Y al frente De mi casa Y entonces Los fuimos a visitar Dos familias Una familia Que por medio De nuestra hermana Gladys Parece que Gladys ¿Dónde está La hermana Gladys? No está Parece que Justo no está Amén Por medio De nuestra hermana Gladys Que trabaja En un En un liceo Parece que es Un asunto De Enfermera Conocí Una familia Que está Pasando Es una Casa Grande Y están Pasando Por muchas Cosas Sobraturales Un niño Chico Me hacía Una expresión De como Él En un lado Escuchaba A una persona Roncada De repente Alguien Le prende El televisor Y cosas así Y esas cosas Han ido Causándole A la familia Ya Cierto No cierto Como hablamos Cierto miedo Cierto temor Y Unas sombras Negras Pasando Esa presencia Que sienten A veces Personas Y en una pieza Hay una presencia Que El perro O la perra No deja De ladrar Entonces Yo le decía A la A la dueña De casa O la O la mamá Que se llama Hortensia Troncoso O el guín Que bueno Le decía Hermano Este es un buen motivo Porque cuando Dios quiere llamar A alguien Dios sabe La manera Como llamarlo Entonces Cuando hay Hay presencias Sobrenaturales Diabólica Dios tiene que mostrar La otra presencia Amén Así que todo hermano Nunca Se sienta Oprimido Cuando vea algo Una presencia Que usted sabe Que no debe estar Como ejemplo Cierta vez En mi casa Estaba yo Mirando la escena Cuando iba Una nube negra Y esa nube negra Caminó Y usted La ve Por hermano No es que Es como estar Aquí mirando Cuando estaba soñando Y la ve Que se metió Al dormitorio De mi hijo mayor ¿Qué es la nube negra? 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 Que saca toda esa presencia Alvinista Y se sentaron Adelante Mi hermano Y trajeron La presencia Amén Porque siempre Los blancos Repelen Lo diabólico Amén ¿Cuándo lo creen así? Y trajeron Esa presencia Y la gente Empezó A sentir Y después Vino la presencia Sobrenatural De la nube de Dios Y calmó Toda la cosa Amén Tiene que tomar en cuenta Que Dios Por naturaleza Esta carne Entra en miedo Porque Dios Tiene que ser Algo sobrenatural En medio De nosotros Amén ¿Cuánto lo creen? A veces Podemos entrar Aquí mismo A la iglesia Y sentir Como que hay Un frío Esa es una presencia Diabólica Que está Aquí adentro Porque La mayoría De los hermanos Vienen cargados Amén Cargados De la contaminación Del mundo Y no han venido Creyendo No han venido Orando Amén Y uno a veces Sube aquí arriba Y parece que Esa presencia Lo quiere absorberlo Amén Y como que le da Como que Lo contriñe Pero uno sabe Que Dios tiene que hacer Algo Amén ¿Cuánto lo creen Con todo? Así que nunca Las personas Que me están Escuchando A través De internet Y también La familia Que me está Escuchando En esta hora Hay presencias Negativas Que van a estar Viniendo Pero recuerde Si nos mantenemos Creyendo Tiene que venir Lo positivo Amén Ahora Por eso es Mi hermano Que yo siempre A los jóvenes Y a todos Y en cualquier momento Le hago cantar Solo creer Mi hermano No es por ser Un imitador Del profeta Amén Es por Es porque Solo creer Si usted está Con problemas Si tiene batallas Mentales Y tiene Diablillos Que están Atormentándolo Porque el diablo Viene aquí El diablo Viene a pelear A la tierra De nadie Amén Y usted tiene que Enfrentarse Por ejemplo Si yo le dijera Yo tuve dos semanas De prueba De batalla Pero no porque Las pruebas Me las haya dado Dios Mi hermano Yo me metí En las pruebas Entonces si alguno Escucha un mal Comentario mío Estos días Dígale que Yo soy el culpable No se preocupe Amén ¿Cuántos lo creen así? Amén Porque a veces uno Sin querer queriendo Se mete en lo que No debe meterse Amén Amén Y salen comentarios Y salen comentarios Y Déjenlos tranquilos Lo que nos importa Es que El creyente Tiene que aprender A pararse Amén Y reconocemos Que A veces Por querer hacer un bien Causamos daño Amén Amén Entonces en esa parte Les ruego Si ustedes Escuchen un comentario Aquí Mío Si hermano Entonces Si alguien está haciendo Un mal comentario Dígale al hermano ¿Y cuánto tú has orado Por ese mal comentario? Si es creyente Si es incrédulo No Porque si yo escucho Un mal comentario Suyo ¿Qué es lo que hago yo En primer lugar? Oro Amén Amén Oro para que no siga Ese espíritu En esa persona Es todo lo que yo hago Porque yo no quiero Que ese mal comentario A mí me atormente Amén Lo entregamos En las manos de Dios Que Dios tiene que hacer algo Amén Y luego estoy causando Y luego estoy causando Discordia Amén Amén Y a veces Yo recién Conversaba con un hermano Él colocó algo En Whatsapp O Facebook Un comentario Y yo cuando lo leí Dice Si ustedes van a colocar Un comentario Tienen que tener Discernimiento Amén ¿Cómo va a ser recibido Por otro? Amén Amén Y a veces Se pone en comentario Y las otras personas No lo reciben Bien Amén 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 Eso que le llamo Como le llamo yo Sin querer Queriendo Amén 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 Y entonces La hermana Madre se llama Hortensia Troncoso Holguín El padre Se llama Patricio Morales Toledo Los hijos Se llaman Benjamín Murillo Morales Y Matías Morales Elizabeth Morales De las hijas Elín Rivero Y Sofía Parece Carreño Y el cuñado Carlos Carreño Entonces Vamos a estar orando Por toda esta familia Que a veces El enemigo Quiere Absorberlo Ellos son Creyentes También Quizás Estén un poquito Descarriado Pero para Dios No hay nada Imposible Amén Tienen muy buen Espíritu Muy buena Como dice el mundo Muy buena Vibra Pero Sobre todo El chiquitito Me gustó mucho Mi hermano La manera De él expresarse Entonces Nosotros Damos gracias A Dios Que Dios Si quiere llamar A alguien Va a tomar La circunstancia Como llamarlo Y el tiempo Y el tiempo Pero a veces Esos comentarios Que yo estoy hablando Pasan en medio De nosotros Y nos causan Terribles Problemas Entonces voy a orar Porque esta familia Le dije que a las 8 Diez Y va a estar orando Por ellos Nos ponemos de pie Y vamos a estar orando También Por el nieto De nuestro hermano Álvarez Que se cayó Se rompió su frente Y en este momento Estaba En el cirujano Quizás Operándolo Padre Te damos las gracias Venimos bajo la presencia Del Dios Altísimo Y estamos aquí Dándote las gracias Dándote la honra Y la gloria Toma toda esta familia Que ayer conversamos O el miércoles Perdón Conversamos Señor Y hablamos Y estuvimos orando Por la casa Y estuvimos orando Por la familia Y ellos me contaban Que el jueves Habían estado bien Y damos gracias Por todo ello Permítele ahora Aumentar la fe en ellos Porque Señor No es cuanto oremos Por su casa No es porque oremos Por cuanto Lo que está sucediendo Sino que ellos Como personas Tienen que aprender A pararse Señor Y a creer Que hay un Dios sanador Hay un Dios De los vivos Hay un Dios Que echa fuera Todo demonio Porque tu palabra Dice en mi nombre Echará y fuera demonio Señor Hay seis espíritus Atormentadores Hay espíritus Señor Que no ha encontrado Reposo Ni lugar De habitación Te ruego Que ellos Señor Nuestra hermana Hortensia Su hijo Sus hijos Seas tu bajando A ellos Y ellos Aprendan a pararse En tu palabra Y arrepender Esos demonios Que están llegando Padre Porque tu eres Nuestro amparo Tu eres Nuestra fortaleza Tu nunca Nos vas a dejar Abandonados Tu dijiste Tu palabra No te dejaré Ni te desampararé Pedir Pedir Y yo daré Oh Señor Te damos las gracias Y oramos por esta familia Que está pasando Por esta batalla Por este hogar De las cosas Que están sucediendo Venimos bajo la presencia Del Dios Altísimo Estamos pidiéndote Sanidad Para ellos Señor Ahora estamos pidiendo Sanidad Para ellos La sanidad Que solamente Tú la puedes dar La sanidad De cuerpo Alma Y espíritu Señor Lo encomendamos En tus manos Tu sanidad Venga Señor Y tu gracia Sea bajando Te lo encomendamos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Y ahora oramos Por este niño Que se cayó Padre Por nuestro Nuestro niño Araón Nieto De nuestro hermano Álvarez Oramos Señor Que tu gracia Sea bajando Y que los médicos Hayan podido Suturar esa herida Señor La gracia Y la misericordia Sea con el Padre También estoy orando Por mi nieto Martín Padre Que se troció Una pierna Eres tú El gran sanador Padre Que tú Puedes quitar Esa hinchazón Padre Y para ti No hay nada Imposible Padre Estamos creyendo Las promesas De tu palabra Creyendo Que tú eres El mismo De ayer De hoy Por los siglos Estamos orando También Como conversaba Con mi hermano Sobre estos comentarios Varios a veces A veces colocamos Cosas Y nosotros Nos damos cuenta Señor Cómo va a ser Recibido O a veces Son Más Lo que colocamos Más Más discrepante Señor Danos tú El discernimiento Para A través De estos De estas redes Que son Que son Mundiales Señor Nos ayuden Señor A hallar Un mensaje De enseñanza Y no un mensaje De crítica Tú eres Nuestro amparo También es Sabido De hermanos Señor Que se dedican A tener Pleitos A contradecirse Con la escritura A pelear Señor Señor Y hay muchos Hermanos De este mensaje Ministros También Señor Tú eres El nuestro Dios real Y verdadero Tú eres Nuestro amparo Nuestra fortaleza Señor Ayúdale Señor Señor Si tú no has dado Un medio Es para alcanzar A alma perdida No es para pelear No es para Contradecirnos Señor Te amamos Y te bendecimos Y ahora Señor Lo entregamos Todo en tus manos Creyendo Que tú eres Nuestro amparo Señor También estuvimos Con nuestra Hermana Elena Señor Permite que Sus heridas Interna Seas tú Sanándolas Padre Eres tú El gran Sanador Padre Y para ti No hay nada Imposible Te amamos Y te bendecimos Y todo lo entregamos En tu palabra En tu amor En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Como Hoy día Dicen que el día De las madres Yo Me olvidé Que era el día De las madres Y los hermanos Me preguntaron Si íbamos a hacer algo Dije yo Que no íbamos a hacer nada Amén Así que Dios les bendiga Esto no es tradición Tiene que ver Nacer algo En usted y en mí Para que Seamos agradecidos Con nuestra madre No agradecidos Una vez al año Sino que Todos los días Del año Amén Yo ayer fui a ver A mi madre Ella cumple Este 18 de mayo 90 años Y Ya día Tal La había De haber Constantemente Estamos preocupados Que esté Bien atendida Mi hermano Bien ordenada Que no le falte Ninguna sabanita Ninguna toallita De esta húmeda Y ningún pañal Entonces Yo me he hecho Cargo De ese trabajo Mi hermano Ella por algún tiempo Y Y doy gracias A Dios Que Dios me ha permitido Estar al cuidado De ella Y también A mi hermana Gloria Cuidándola Y Y viendo Que la gracia Del Señor Es digno Yo Estoy agradecido Con ella A pesar que Dios Me dio una madre Para estar con ella Hasta los 5 años De que nací Hasta los 5 Y estoy contento Y estoy agradecido Porque un día Dios me habló Quien te cuidó Quien te Te bañó Porque mi madre Trabajaba De empleada Y no tenía Tiempo En el día A veces Para Limpiarme Pero Un día No quería Yo ayudarla Se me había Puesto el macho Y entonces Dios me llevó A la oración A ver Cómo ella Me había cuidado Cuando yo nací Entonces De ese día Mi hermano Quien No importa Cómo haya sido Su madre Amén Lo que tenemos Que mirar Que hay una etapa Que la madre Da todo Por el hijo Amén Y cuando mi padre Me dejó En su Vientre Y me dejó Abandonado Ella Se dedicó A trabajar Y en el trabajo Y todo Hizo el esfuerzo Para que yo Salir adelante Y estoy parado Hoy día Aquí Gracias que tuve Una madre Que no miró Sin incultancia No miró Que tiene que estar Lavando Que estar Panchando Que estar Haciendo aseo Que estar Pasando humillaciones Pero sacó Sus hijos Adelante Amén Ahora a veces Hay hijos Que no saben Por lo que pasa La mamá Amén Entonces Nosotros Que estamos Hoy día Vivos Debemos ser Muy agradecidos Porque Dios Allá nos cuidó Yo caí En una casa De ricos Con mi madre Y en esa casa De ricos Era el hijo Regalón Me tocó En una casa En la calle Condel Ahí en En el centro De Rengo Y mi madre Encontró trabajo Y estos caballeros No tenían hijos Así que Era el hijo Regalón Amén Así que De que nací Mi hermano Hasta los cinco No me faltó Nada Amén Me cuidaban Me protegían Así que Recuerde Ningún creyente Que Dios predestinó Lo va a dejar Abandonado Amén 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 ¿Cuántos lo creen así? Amén Por eso que yo siempre Les digo A los que tienen Madres ¿Cuántos tienen Aquí madres? ¿Han pensado Que una madre Quizás un día Una semana No tiene para pan? O no tiene Para comprar Carne O no tiene Para comprar Quizás Azúcar Son las cosas Elementales Entonces Todo hijo De pensar Que por sobre su familia En primer lugar Está la madre Bueno Yo tengo aquí Una esposa Y cada vez Que yo Compraba Frazadas Quizás O compraba Sábana O compraba Cosas Para llegar A mi madre Ella nunca Me reprochó Y cuando fuimos A comprar De acuerdo A la La lavadora Mi madre No me recibió En la casa Podríamos Enojado Era fregada Mi hermano Tuve que irme A un hotel Con mi esposa Y mi hijo Y al otro día Salimos A comprar La lavadora Y a dejársela O sea Podríamos Hablarnos montados En el macho Y no comprar El asunto Pero Nosotros Sobrepasamos Todo eso Los creyentes Estoy hablando Amén Porque cuando Somos creyentes Sobrepasamos El problema Y estamos Mirando La palabra Porque nosotros No somos hijos Del mundo Ni hijos De papá Ni de mamá Somos hijos Del Señor Jesucristo Amén 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 Que mal Que poco Ánimo Amén ¿Usted cree Que es hijo Del Señor Jesús? Amén Es hijo De Despierta Entonces Amén 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 O no han leído Cuando dice el profeta Que el cuarto El cuarto Animal Que estaba cuidando El libro En el trono Es el águila y el águila cuando ve el problema la tormenta no se queda ahí se eleva y sobrepasa la tormenta y la mira de arriba quiere decir que a un creyente los problemas no lo van a tormentarlo a un creyente los problemas no lo van a hundirlo porque lo está mirando de arriba está mirándolo con la palabra quiere decir que el creyente no es lengua larga estoy aprovechando porque digo que no es lengua larga porque él como es cristiano y es creyente sobrepasa el problema entiende los problemas los comprende y se eleva él sabe que si se queda ahí los problemas va a ser envuelto y va a caer y va a fallar pero como es creyente y tiene a Dios en su corazón él se eleva y mira el problema de arriba como Dios como Dios lo va a solucionarlo no está mirando como él lo va a solucionar está mirándolo como Dios lo va a solucionar lo está mirando de arriba diciéndole Señor como tú vas a hacerlo como tú me vas a dar sabiduría ahora ahora quizá ese problema le cueste un millón de pesos para que la persona no hable pero usted va a perder ese millón de pesos pero sabe que esa alma no quiere que se pierda hay veces que se pierde pero mejor perder pero no perder el alma porque tú miras hacia arriba y estás mirando de arriba el problema si te metes en el problema lo primero que vas a hacer no hago nada que se vaya y entra el diablo ahí hermano o sea el hombre la carne ¿cuándo me entienden? amén pero cuando viene el problema uno va a orar y se eleva sobre el problema y dice bueno Señor ¿qué hago? y Dios da sabiduría ¿cuántos lo creen así? Dios da discernimiento ¿no dice acaso la escritura que un alma vale más que todo? amén ahora si yo coloco programas radiales en distintos lugares y a algunos ministros le pago el año y le doy todo para que lo hagan yo no estoy mirando que el hermano ministro no haga nada yo estoy mirando el alma usted dirá mire hermano está bautando plata aquí no no se invita en lo que no sabe le recomiendo una cosa nunca se meta en lo que yo haga porque va a fallar amén porque estamos siempre mirando el problema de arriba amén cuando usted tenga problemas trate de elevarse sobrepase el problema y de ahí lo mira y no importa lo que esa vida le haya dicho le haya hablado lo haya retado usted mire el problema de arriba y usted va a tener paz en su corazón no se ha fijado usted como es una madre una madre puede tener un hijo yo recuerdo que un tiempo mi hijo mayor le contestó a mi esposa y como que le quiso pegarle y ella me dijo que se ha comportado de esa manera entonces me entró el diablo a mi pues el indio amén entonces tomé al muchacho y estaba en un camarote abajo vea lo que hace el enemigo yo le dije mira tú nunca le vas a pegar a mi esposa ahora estoy vivo así que y mi hermano y le tiro un esquerdazo rompí el larguero de la cama hacia abajo le saqué la astilla y llegué a su hígado mire mi hermano el diablo como lo puede agarrar en un par de segundos y el muchacho quedó doblado ahí mi hermano es que lo que me entiendan hermano cuando nosotros no sabemos enfrentar el problema causamos daño el combo no es nada pero esta boca esta sí que causa daño causa más daño que la patada que el combo que los malos pensados esta lengua mi hermano dice que el único que la puede domar es el Espíritu Santo este miembro del cuerpo mi hermano es el más el más el más el más el más complicado y eso lo dice Santiago se llama lengua por eso que me gustó la expresión de mi hermana aquí cuando dice estas palabras a ver voy a leerlo no no quise subrayarlo hace fuerza y no se ríe abre su boca como dice esta hermanita madre como abre su boca dice con sabiduría estoy leyendo el verso 26 de proverbio ella abre su boca con sabiduría porque sabe esta madre que el principio de la sabiduría es el temor para Jehová esta madre no es una madre deslenguada ni quiere causar discrepancia ni daño en el otro es una madre con sabiduría y dice y la ley de clemencia está en su lengua o sea no es una que se enoja no 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 esa no tiene control esa mujer no tiene sabiduría nuestra casa quizás son muy pocas aquí de los hermanos todos vivimos en casas pareadas hablamos y se está escuchando a los lados y la gente sabe miren esos canutos amén y la ley de clemencia está en su lengua entonces esta madre tiene que tener un buen tiene que tener sabiduría para saber guiar a sus hijos enseñar a sus hijos porque yo he sabido aquí presente que hay hermana que en su casa son peores que el mundo y cuando se enojan se exata la lengua y si la lengua no hay control significa que falta falta nacer de nuevo amén amén madre mujer esta esta mujer es virtuosa ahora yo personalmente estoy contento mi hermano de que el tiempo de la crianza de mis hijos yo viví saliendo viví predicando y quien se preocupaba siempre de la casa de los estudios del colegio de la ropa era mi esposa y ella de los seis hijos estuvo lavando a a y primero planchando a carbón después otras planchas mi hermano la lector me acuerdo que la compramos esa medroma de 20 años 30 años 22 años y quiero decirle a ustedes esta tarde que usted tiene que apreciar el varón estoy hablando como su esposa crió a los hijos y debe ser agradecido ahora si nos crió mal o bien bueno debemos ser agradecidos pero si nos criamos en el evangelio ahora es aquí donde la gracia del señor nos sea guiando nos sea ayudándonos y que yo hoy día mi esposa la sacó mi hija Ana con mi yerno a comer bueno yo estoy agradecido por eso amén y le damos gracias quizá otro hijo la llamaron por teléfono otro hijo la saludaron pero no es tanto un regalo mi hermano sino que haya un agradecimiento amén entonces que Dios le sea guiándole todo hermano que está aquí presente esta tarde toda hermana que está aquí presente en esta tarde mírese a la luz de esta mujercita como ella está hablando como dice dice mujer virtuosa quien la hallará que es lo que es una mujer virtuosa es una mujer que aunque hablen mal de ella ella no se va a enojar porque dice la escritura que cuando al señor Jesús lo tocaron esa mujer que está dice virtud salió de él y la segunda la segunda virtud que debe haber después de fe es virtud y el segundo paso en nosotros a veces a veces ni alcanzamos que sea fundamentado el segundo paso porque no hay vida o sea no hay virtud viene un hermano te cuenta algo y tú te largas te cuenta algo de un pastor y te largas entonces algunos ni todavía ni han pasado ni escalonado fe porque el primer nacimiento la primera virtud que trae el primer nacimiento es amor divino y virtud es cuando te tocan los callos te pisan las piernas es cuando hablan mal de ti como tú te vas a parar y entonces encontramos a veces muchos hogares que virtud dice el hermano Blanca se fue en la corriente a tierra usted puede aquí saltar usted puede aquí gritar usted puede levantar las manos puede decir amén puede ser el primero en diezmar puede ser el primero en ofendar puede ser hermano pero si no hay virtud no es una apariencia tiene que ser una vida ¿cuánto lo creen? tiene que ser una vida por eso que digo cuando alguien habla mal de ti o te dice cosas ¿qué salió de ti? o como o como al tiro entró tu mente mi hermano y se transformó y tú no te das ni cuenta y te pones parido tu carácter se demuda cuando algo no te cuadra o te critican tu carácter se demuda yo siempre digo es que mi hermano a mí me ama mucho es la mejor manera de parar ese enemigo que no se mete en mí no el de él el mío es que tú ames a tu enemigo puede ser que los hermanos cuando me comentan no, no hermano no se preocupe es que mi hermano a mí me ama ¿por qué le estoy diciendo estas palabras? no por lo que está haciendo el hermano que yo no quiero que ese enemigo se meta en mí ¿lo creen o no lo creen? nosotros tenemos que tener discernimiento discernimiento mi hermano para saber que ningún enemigo se nos zumbe porque el enemigo está viviendo como dardos está buscándonos para hacernos triza está buscándonos para devorarnos está buscando para que metamos discrepancia entre el uno y el otro porque no tenemos la capacidad mi hermano de ponernos en lugar del otro ni ponernos en lugar de esta carne y frenarla le damos soltura por eso que me gustó esta expresión que dice dice abre su boca con sabiduría esta mujer amén abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua y esto que nos sirva a todos no solamente esta tarde al día de las madres a todos considera los caminos de su casa y no come el pan de balde o entonces quien va a encontrar esta mujer virtuosa quien la hallará yo no quiero decirle que si Dios en esta edad vino a buscar una esposa es porque esa esposa Dios le va a sacar carácter usted no vino para ser la esposa de un pastor ni la esposa de una iglesia vinimos a ser la esposa del cordero por eso dice la palabra gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque su esposa se ha aparejado quiere decir que la esposa del cordero somos todos nosotros ya hemos vencido la discrepancia hemos vencido el enojo hemos vencido la habladuría hemos vencido la lengua Juan dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque porque los hermanos ya dejaron de pelear dejaron de de odiarse dejaron de hablar el mal del uno del otro ahora se saludan y no importa lo que el otro haya hablado se saluda con amigos gloria 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 dios yo quería hoy día haber escuchado escuchado o predicado voy a leerle el mensaje tres clases creyentes y uno siempre está orando esperando aunque tenga un pensamiento lo ha leído lo ha buscado estaba en la tarde vine temprano porque mi esposa la invitaron a almorzar vine temprano para la iglesia estaba orando y me dijo hable del día de las madres y por eso estoy hablando ahora si les gusta no sé y por eso también me puse este traje para estar bien bonito este día de las madres si les gusta no les gusta pero le gusta la palabra mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado o sea este marido nunca va a tener desconfianza de esta mujer y no carecerá de ganancia dice bien dice ella le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos si una hermana está en la casa y quizá el padre ese día no tiene para darle para hacer un plato comida entonces ella busca ve dentro de su despensa que es lo que tiene disponible y le prepara a sus hijos amén y si no ve la manera como hacerlo pero nunca lo va a dejar sin comida amén porque dice dice busca lana y lino y con voluntad trabaja amén nunca se queda ahí si ve que su marido gana poco ella ve que puede hacer en la casa entonces el primer año de mi casamiento me cortaron el trabajo quedé debiendo el cordero quedé debiendo los pollos quedé debiendo el vino el fuerte hermano porque yo era nachicha ni nimunado tenía casamiento para los dos amén y eran 100 invitados y cuando me fui a pagar me dice don Heriberto no hay plata te has pedido y tampoco me paso ni un peso y del mismo día que me casaron en la iglesia y le he dicho a mi tío mire tío pásenme un cordero y apenas tenga la plata se me vengo a dejar a otro los pollos mi hermano le cayó el celular hermano a la hermana a la hermana oye hermano y preparé un casamiento para 100 personas a todo dar por mano y después no tenía nada me costó más de un año pagar todo entonces mi esposa como se hacía toca de novia ¿no es cierto? empezó a traer toca de novia para la casa y yo también le ayudaba a hacer toca de novia una mujer se la va a rebuscar soy tan quemado mi hermano que quería aprender a trabajar el tejido de estos de de popelina todo este asunto y encontré una fábrica y me recibieron y por ejemplo era día viernes y tenía que hacer el día lunes y no una muela me empezó a doler hermano dije me la voy a sacar mañana para que no andas con dolor trabajando me fui a sacar la muela y me sacaron la equivocada y estuve con hemorragia y cuando salí el día martes a trabajar me dijeron no si era ayer no pude y seguimos la batalla oh hermano ese año fue terrible oh mi hermano pero mi esposa ella haciendo cosita y yo le ayudaba a ir cosiendo vinilando hermano quiero decirle esta tarde una mujer nunca se va a quedar detenida amén por eso dice ella ella le da bien y no mal todo día de su vida busca lana y lino ve ya vamos a hacer una chalequita vamos a hacer quizás esto va a aprender el crochet mi hermano no falta mi hermano como dice la hermana quien hace gallina a quien le compramos gallina a aquella hermana una hermana de ella hace gallina ve gallinas con huevitos mi hermano son bonitas mi hermano ve ella ella hace crochet todo eso y le queda bonito mi hermano Dios da inteligencia una mujer no se queda ahí botada mi hermano ve es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia una madre puede ver los hijos llorando enfermo y tienen más voluntad que el hombre tenemos que reconocer cuando los niños lloran y están usted no quiere ni por nada que los molesten porque sabe que los rodillas tienen que levantarse a trabajar y eso ya que usted esté durmiendo y que despierte la caña está mal después el cuerpo está cortado amén pero la mujer nunca usted la ve en esa etapa de enojar siempre atendiendo al niño y si tiene que llevarlo a médico ella va a correr para llevarlo a médico luego si yo no estoy en casa y había que venir a la iglesia ella venía a la iglesia con los niños no se quedaba en casa como alguna y se tenía que ir a pie veníamos a pie de mi casa aquí hay tres kilómetros quiero que me entiendan si yo salgo para afuera ella no se queda en casa ella viene a reunión pero hay otra esposa que el esposo no es sin más no pueden andar solas no pueden sacrificarse entonces madre chequense usted esta tarde como son cuando tu esposo sale y tiene reunión amén 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 ah dice la hermana es que ahora tenemos internet me quedo en casa y el internet está bien pero no es lo genuino pero no puede andar con los niños no pueden andar en micro hoy día la gente está cómoda está floja y raquítica no hay perseverancia pero esta mujer mi hermano está hablando quien hallará esta mujer virtuosa y da comida a su familia y raciona a sus criadas una hermana si ve que a sus niños le falta ropa va a ver cómo se la va a fabricar en vez que esté metida en la televisión en vez que esté metida en las teleseries y saque esa esa parvada de demonio debiera de velar por su familia de velar por sus hijos y otra madre ya la visión es más amplia ella puede velar por otro hogar puede velar por otra familia y se da cuenta que aquí hay una familia que no tiene ella va a ver cómo le va a traer algo a esa familia pues que mujer virtuosa quien la hallará mujer virtuosa no es una que anda haciendo espaviento no esa mujer va a ver que una hermanita o si la vi la vi el viernes la vi el domingo la vi el miércoles y la vi un mes con el mismo vestido tú crees que Dios le está mostrando a esa hermana que tu hermana un mes la viste con el mismo vestido le está mostrándole algo Dios quiere darte una bendición pero tú te haces la tonta amén oh Dios no ayude mujer virtuosa que él la llerá estamos si la ciencia ha proclamado este día yo quiero aprovecharme también de este día no para criticarlo sino para ver cómo está nuestra vida con lo que porque los días de nuestra madre son los 365 días que debemos estar preocupados amén y una madre y una aquí estamos hablando de una esposa de una madre esposa en la iglesia si se da cuenta que una madre un niñito no está bien o se da cuenta que la madre está criando ese niñito y la madre se ve media desnutrida porque puede suceder que esa madre esté desnutrida porque no está comiendo bien y el niño le está comiendo todas sus vitaminas entonces tú mira a la hermana y te das cuenta que no está bien ahora ¿qué haces tú cuando la ves pregunto mujer virtuosa ahora en calazcal ya me puse un poquito más amén o solamente soy yo el que la debo verla y lo demás y cuando me muera que van a hacer esto es de todo no está hablando aquí uno solo mujer virtuosa ¿quién la hallará? oye me está yendo la hora es como un ave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia yo soy testigo en esta tarde que muchas veces yo llevé hermano ministro a mi casa a comer y mi esposa no comió por dejarle comida a los niños y a los hermanos y ella me decía Jorge no te das cuenta si no me queda más ahora quizás usted nunca se dio cuenta de ese detalle hoy día estamos solos pero ya pasamos esta etapa años la pasamos y la vivimos ahora estamos en en jubileo para irnos pero los que están quedando aquí como están viviendo esa vida oh dios no ayude dios no de gracia como como yo le digo a mi esposa ahí tiene 60 kilos por otro para el año y acá la iglesia traigo 90 entonces ¿qué es lo que haces tú por la esposa y por lo de va? otro hermano lo veo llegar aquí a veces la iglesia con caja de aceite caja de ¿de cuánto se llama? de té pero ¿qué traes tú? para ayudar a la esposa estamos hablando cuando hablamos de la ofrenda del kilo ¿qué traes tú? y damos gracias a dios mi hermano que hasta aquí nunca nos ha faltado pero se imagina que todos fuéramos dadivosos que todos miráramos por lo demás y no por nosotros mismos y usted le dijera al hermano diácono le dijera hermano diácono ¿qué es lo que está faltando para los hermanos para comprarles? ah hermano Juan Carlos le puede decir mire lo que vemos que está faltando quizás siempre lo que más llega es a bravo ¿no es cierto hermano? entonces le van a decir como él sabe la despensa no está faltando tallarines quizás no está faltando fideos quizás no está faltando este asunto que se revuelve salsa bueno ahí está hermano Juan Carlos hermano le ha preguntado algún día un hermano ¿qué es lo que falta arriba? no me dice que no entonces quiere decir que son poquitos los que aquí se están colocando pero pero ¿qué sirve esa ofrenda alquilo hermano? ¿qué sirve esa ofrenda cuando le damos una caja de mercadería a una hermana y le damos una plata? ¿qué sirve esa caja de mercadería cuando a una vida le estamos dando una cantidad quincenal? pero ¿tú qué estás haciendo? ¿qué clase de mujer eres? ¿mujer virtuosa? ¿quién la llena? cuando está hablando aquí de mujer está hablando de la iglesia ahora estamos hablando de todos nosotros ¿quién está teniendo ese rimiento que Dios ha permitido darnos hermanos que estén en pobreza para para bendecirnos nosotros y quizás nosotros no vemos más allá de nuestra nariz hermano es lo mismo que hacemos con la literatura el trabajo misionero como que a mí a veces me dan deseo de no hacer más en la casa y terminar pero yo siempre digo ¿cuántos hermanos están siendo beneficiados? cuando el hermano Menese me dice hermano yo mando con él para el Perú a 10 o 12 ministros y él lo distribuye y me dice ¿cuántos beneficios causa para ellos? y eso a uno ya un hermano me dice hermano oh Dios le bendiga su trabajo por la novia el hermano Pacheco por ejemplo de San Carlos el hermano Quijada de Chillán quiero que me entienda uno que me conteste y yo me siento ya más que agradecido y usted ¿qué está haciendo? como mujer virtuosa estamos hablando el día de la mujer hay diáconos aquí encargado le ha preguntado usted al diácono hermano aquí tiene 100 mil pesos para que el hermano que usted vea necesitado se los dé el hermano Juan Carlos el que se mueve con la ayuda yo no me meto en la ayuda pero usted le ha pasado un día o le ha dicho al hermano tesorero aquí hay 100 mil pesos de ayuda para cualquier hermano necesitado es como cuando el hermano Espinosa murió y me dejó creo que 300 mil pesos abonados se los pasó un hermano y le dijo cuando el hermano flores necesite comprar un terreno para iglesia usted le pasa la plata quien está mirando con una visión así y cuando vimos que Osorno necesitamos comprar un terreno para Osorno y los hermanos tenían 100 pesos o sea no 105 105 mil pesos y necesitamos plata y dedicamos a hacer la ofrenda voluntaria ese mes se acuerdan hicimos 2 millones de pesos y en esa plata yo estaba sosprendido no dijo un hermano el hermano dejó plata ya estaba muerto y él dejó plata cuando compramos esta iglesia mi hermano este sitio este sitio llega llega una hermanita la hermana Silvia de la hermana de la hermana Silvia de la Pincoya y hacía un tiempo que estaba juntando monedas hermano para comprar un terreno y a mí me están faltando 150 mil pesos para pagar este 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 terreno y viene la hermanita y se nos pasa mi esposa la bolsa de moneda y mi esposa le dijo no hermana yo no tengo nada que ver con la plata es un tesorero y me la pasa a mí yo la pase al tesorero le dije cuéntela ya en la casa le dije no se preocupe tomó la plata él la contó en la casa salieron 146 mil esa hermanita con visión no está viniendo a la iglesia usted la puede decir ah que una mundana no, no se mete en un terreno porque lo que hizo ella lo estás haciendo tú a veces criticamos al orfe pero nosotros no lo hacemos porque somos buenos para criticar hermano pero malos para ponerse amén quiero que me entienda usted como mujer virtuosa aquí tenemos algunas viudas que no la hemos no la hemos desamparado está a cargo el hermano ese trabajo cada 15 días dale una plata y dale mercadería ahora yo no estoy pidiendo mercadería hermano ni plata no, no, no estoy hablando de la mujer virtuosa ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? nada más si yo no yo no sé si falta o no falta hermano Juan Carlos yo no tengo idea amén pero como no me han dicho nada yo creo que hemos andado bien cuando anda mal yo saco y tiro a un lado para que para que no se achique la cuenta como mujer virtuosa ¿qué estamos haciendo? ¿ha mirado que que otra iglesia tiene necesidad? el hermano Damián Espinosa me dice hermano Flores no he podido cerrar esta parte de iglesia ¿usted me podría ayudar? claro hermano no hay un problema y estos días le mandé varios termopaneles ¿no es cierto? para que cierre la parte oeste de la iglesia y el hermano Jara me dio su ventanal aunque no se le pregunté si se lo estaba cobrando o no otro ventanal y ahí se fueron quiero que me entienda usted mi hermano ¿qué estamos haciendo? o sea miramos o nos miramos nosotros mismos y a veces no tenemos capacidad ni discernimiento para mirar para otro entonces mujer virtuosa ¿quién la hallará? se levanta aún de noche ya va a estar terminando hermano y da comida a su familia y raciona y raciona a su criada considera la heredad y la compra amén y planta viña del fruto de sus manos siña 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 de fuerza de fuerza de fuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara su lámpara no se apaga no se apaga de noche aplica su mano al uso y su mano a la rueca seguramente y alarga su mano al pobre ya ya no está mirando por su hogar está mirando por lo otro cuando dicen amén ya no está mirando por su casa ni por está mirando a otro al pobre como sucedió aquí con la mara banchita ella a todo el mundo y cuando había un niño de la calle que nos diera un regalito iba se lo compraba usted le compra a alguien que ve que no tiene como dice aquí la escritura y alarga su mano al pobre si lo ve desamparado en alimento lo ve desamparado en ropa lo ve él él está dispuesto a alargar la mano y no a recogerla eso me lo toco en música porque yo no quiero alargarme mucho ve que si no estoy hasta las días aquí amén 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 ¿está contento? amén yo creo que va a quedar para el domingo amén si Dios nos permite quería leerle algo del mensaje del hijo pródigo como esta madre se comportó mi hermano su padre ojalá Dios nos ayude Dios nos desgracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén pero que estamos haciendo nosotros algunos por lo demás y alarga su mano al pobre bueno no hablemos más vamos a orar y Dios lo permite y mi amiga la ha estado media aprestada este último tiempo pero como descansé una semanita y quería descansar esta también hermano pero es poquísimo el dolor que siento así que oren por mi amiga o oren para que me muera para que me hable más depende de lo que ustedes quieran padre te damos las gracias te doy las gracias porque tú me hablaste en delante señor y te doy las gracias porque yo pude obedecerte que lindo que hermoso señor es poder obedecer y me siento tan contento señor porque ya sé que todo lo que he hablado no es mío todo es tuyo señor tu palabra ha sido puesta en la mesa señor cada cual la tomará o la dejará o no la creerá pero tu palabra está aquí puesta señor señor te amamos te bendecimos te rogamos por los lugares donde hoy día esto lo han estado escuchando escuchando quizás mi hermana es ahí en 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 copiapó señor mi hermana y mi hermano anciano ahí en Ovalle quizás mi hermano ahí en Osorno Olanco Victoria los hermanos de 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 empedrado y quizás cuánto hermano hermano lo sé padre pero tu palabra es viva y eficaz señor porque tu palabra viene para que reflejemos tu palabra tu palabra primero viene a enclarse tú vienes a escribir tu palabra dice en el libro de Hebreo que tú vienes a escribir tu palabra en las tablas de nuestro corazón y luego a través de nuestro corazón será el reflejo de tu palabra por eso padre tú eres un Dios maravilloso tú eres un Dios grande tú eres un Dios que nunca ha fallado y estamos aquí padre para darte la honra para darte la gloria aunque yo puedo decir personalmente señor a veces humanamente padre uno comete errores falla señor pero no quiere hacerlo señor pero tu gracia te amamos te bendecimos porque tú nunca nos vas a desamparar señor tu gracia nos va a ayudar siempre porque siempre queremos hacer lo mejor para lo demás señor pero a veces no sale lo mejor para lo demás pero estamos quedando de la gracia porque tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero vida salga en abundancia señor y esa vida tuya camine con nosotros te amamos señor que tenga este pueblo en tus manos que tu Espíritu Santo nos sea guiando y guardándonos tu gracia nos sea ayudándonos todo sea entregado a ti padre y que sanidad venga a nuestras almas a nuestro cuerpo a nuestro espíritu señor gracias gracias y al salir por estas puertas esta noche padre tú sea guiándonos que vayamos masticando tu palabra que podamos volverla de nuevo rebobinarla señor y que tu palabra crezca en nuestros corazones todo lo entregamos en tus manos señor en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 gloria a Dios saluda a su hermano a su hermana y nos vamos cantando mi hermano amén dios me guiándonos Para ver este tiempo Inmigo el marco No me decís Porque es lo correcto A tu Dios quiso ahogarme Al comenzar Fuerdes vientos y murles Me quisieron nadar Pues el sol me pegó Con sus rayos mi fe Que feliz yo con él seguiré Ven y ayúdame A pelear con poder Con tu luz mi amor Ven y ayúdame Oh Señor Ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame A pelear con poder Por tu luz mi amor Por tu luz mi amor Oh Señor Ayúdame Ven y 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 ayúdame Por tu luz mi amor Ven y ayúdame Ven y ayúdame La lluvia quiso ahogarme Al comenzar Fuertes vientos y mumbres Me quisieron la paz, mas el sol reflejó Con sus rayos brindé Y hoy feliz yo con él seguiré Ven y ayúdame A pelear con poder Con tu luz y amén Oh Señor, ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame A pelear con poder Con tu luz y amén Oh Señor, ayúdame No sé que comencé Y Dios me guió Para ver este tiempo El camino en mal voz Yo me decís Porque es lo correcto La lluvia quiso ahogarme Al comenzar Fuentes, vientos y nubes Me quisieron la paz Mas el sol reflejó Con sus rayos brindé Y hoy feliz yo con él seguiré Ven y ayúdame A pelear con poder A pelear con poder A pelear con poder Con tu luz y amén Oh Señor, ayúdame Ven y 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 ayúdame A pelear con poder Ven y ayúdame Con tu luz y amén Oh Señor, ayúdame Amuiremos la luz Ayúdame Amuiremos la luz Y la eternidad Ven y dejándome Ven y amándome Gracias darés Por todo lo que me ha dado es La lluvia quiso ahogarme al comenzar Fuertes vientos y nubes me hicieron la paz Mas el sol reflejó con sus rayos mi fe Fui feliz, yo poder seguiré Venir a ayudarte a pelear los poderes Por todo lo que me ha dado es Oh Señor, ayudarte a pelear los poderes A pelear los poderes Con tu luz y al rey Oh Señor, ayúdame Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.